Hola de nuevo a todos, bienvenidos un día más al canal. En esta ocasión os traigo unas compritas de unas tiendas locales del pueblo donde vivo. Y si queréis ver las cositas que os traigo, no vayáis que empezamos. Bueno, en primer lugar os enseño este tarro de aquí, este tarrote, que son 236 mililitros. Es el modpoj, es que no sé cómo se pronuncia, lo siento. Modpoj, poz, pozge, no sé cómo se pronuncia. Es el mate. Y esto pues es una especie de barniz, digamos, para cuando acabas tus trabajos, por ejemplo, las etiquetas que solemos hacer para colgarlas, por ejemplo, en los neceseres o en los lomos de los álbumes. Pues le das una capita de esto y protege un poco más lo que es el papel. Este es mate, también lo tenéis con brillo. Bueno, de esta marca, de este tipo de barniz, tenéis infinidad de tipos. Pero yo quería probar principalmente este, porque ya probé, ya compré uno equivocado de la marca Amelie, ahorita. Y la verdad es que era con brillo y lo que quería era un barniz mate. Así que bueno, todavía no lo he estrenado, ya os contaré qué tal va. Y la verdad es que me pareció súper bien de precio, porque valía 5,50. Y es que en todas las páginas que he consultado online, por lo menos en las que suelo comprar cosas de scrap, valían más caro. Así que esto lo compré en una tienda local de aquí del centro. Y bueno, es una tienda de prácticamente, principalmente, digamos, de fotografía. Pero tiene un pequeño rinconcito de cosas de scrap y la verdad es que tiene cosas chulas y bastante bien de precio. Así que bueno, ya os contaré qué tal va. Bueno, también comentaros que alguna cosita podría decir que es un regalito. Así que bueno, he querido aquí compactar todo para que no hacer un vídeo de una cosa y un vídeo de otra. Bueno, pues seguimos y os enseño esta plegadora. Plegadora, plegadera, no sé exactamente qué nombre es el mejor que se le puede dar a esto. Pero bueno, como veis es de la marca Artemio. No sé si lo podréis ver bien. Imagino y espero que sí. Me costó 2,40. Y ya tenía una de la marca Elexgo, pero lo que pasa es que es súper gorda. Tiene la punta súper ancha y no me gustaba nada. Y ya en una crop que fui probé una de este tipo que es así más finita y la verdad es que va genial, va muy bien. Entonces pues buscaba una así de este tipo y la encontré en esa misma tienda. Así que me la traje porque es que la que tengo de Elexgo no la soporto. Es que es demasiado gorda. Continúo con estos paquetitos de Eyelet. Que a ver, a ver, os explico un poco. El primero que os enseño es de la marca Artemio. Son en forma lisa y en forma de flor. Tienen varios tonos, como podéis ver, supongo, pues dorado, marrón, blanco, beige. Y bueno, la verdad es que viene genial porque tiene dos tipos de formas. Y estos son del tamaño normal. El básico, digamos. Me costó el paquetito 2,70. Que lo veo bastante bien de precio porque imagino que el mínimo estará igual que en una página online. Y bueno, no los pude dejar allí porque la verdad es que yo tenía Elex normales, pero ni tenía de estos tonos. Ni tenía con esta formita de flor, que me encantó. Así que bueno, ya los tengo ahí para cuando me hagan falta. Bueno, después os enseño estos de aquí que son mini. Que estos, sinceramente, es que me enamoraron. Había, me parece que cuando los compré había un par de paquetes en la estantería. Me costaron 7,95. Que bueno, podríais decir que son un poquito caros. Que no lo sé la verdad porque yo nunca había visto estos paquetes. Ni tampoco conocía esta marca. Que la marca es Mae. Trae 200 piezas. Es del tamaño pequeño de un octavo de pulgada. Lo siento, pero ahora mismo los centímetros no me acuerdo cuántos son. Y bueno, me parecen una pasada porque es que... Trae tropecientos mil ailes y es que tienen formas de todas clases. De copos de nieve, de ositos, de mariposas, de corazones, de flor... Es que están guapísimos. Ahora os la acercaré un poquito a pantalla para que podáis ver lo que os estoy comentando. Y encima, bueno, también una estrellita. Y encima, pues, no solo las formitas, sino que traen en varios colores. No sé, a mí me encantaron y no los pude dejar allí porque es que me parecen preciosos. Y en cuanto a los highlights, os enseño por último este paquetito de aquí, que también es de la marca Mae. Me costó 2,70€, igual que los de Artemio normales. Son también mini y son como una especie de... Podría decirse que es un color entre plata vieja... Pero es que se parece plata vieja, pero yo le veo un tono ligeramente dorado. Muy oscuro. Pero bueno. Tenía ailes pequeñitos, pero no tenía sin, digamos, más normales. Sin color, digamos, porque los que tengo son con color. Así que bueno. Me pareció bastante bien de precio y trae 100 piezas, que lo veo bastante bien. Así que bueno. Pues me lo traje para casa para tener algo un poquito más normal. Bueno, y en esa misma tienda me cogí esta hoja de papel, de scrap. Es de... Supongo que la marca es Creiser Craft. A mí no me hagáis mucho caso de las marcas porque yo voy cogiendo lo que me gusta. No me fijo en la marca, pero bueno. Y supongo que la colección será Blue by Collection. La verdad es que me encantó. No lo cogí para nada en concreto. Pero bueno, creo que será la portada de alguna libreta que me haga. Y la verdad es que tengo que reconocer que me lo cogí por esta cara. Pero cuando vi la cara trasera, pues también me encantó. Así que bueno. La verdad es que va a ser un poco dilema cuando la utilice. Porque solo me cogí una y me gustan las dos caras. Así que ya veréis lo que hago. Bueno, deciros que el gramaje de este papel es un poquito más ligero que otros que he tenido. Otros que tengo. La verdad es un poquito más fino. Pero bueno, también pienso que ahora, por ejemplo, si la voy a utilizar para forrar, por ejemplo, una tapa. A la hora de forrarla, pues me vendrá mejor porque al ser más fina, los dobleces y demás, creo que quedarán más ajustaditos y se doblará mucho mejor. Así que bueno. No lo sé si ir por otra hoja y así utilizar una de portada y otra de contraportada. No lo sé, como todavía no he pensado cómo las voy a hacer, pues ya veré cómo lo hago. Bueno, y para terminar os voy a enseñar dos hojitas de papel que cogí. Estas son de otra tienda, otra tienda de manualidades que hay también en el centro del pueblo donde vivo. A ver, os la saco y ahora la enseño. Son dos hojitas de mariposas que sinceramente es que me enamoraron, no las pude dejar allí. Ya sabéis que me encantan las mariposas, además, creo que os habréis dado cuenta ya. Me encantan las mariposas, además sé a una personita que seguramente me vea, Yurena, ¿no? Que te van a encantar, tanto como a mí creo yo. Y aún así hay mariposas en rosa, pero sé que te van a encantar porque es que son preciosas. Y si estas son preciosas, estas ya nos dionan. Porque es que vienen en rosa, vienen en blanca, en verde, es que hay unos tonos preciosos. Estas dos hojitas son de la marca Daica y yo no había comprado nunca de esta marca. Pero, a ver, lo que veo me encanta porque son papeles preciosos, pero nunca había trabajado con ellos. Bueno, tiene un gramaje bastante bueno y tengo que reconocer que es que estoy enamorada de estas dos hojas. No las cogí para utilizarlas así tal cual, sino que las cogí precisamente por eso, por tener las mariposas, para recortarlas y utilizarlas lo que es las mariposas sueltas. La parte trasera, si queréis verla, esta me da igual, tiene así letritas, pero esta parte trasera tiene un estampado que también me chifla porque a mí estos cuadritos que me encantan. Y encima tiene un color celeste bebé que es precioso porque yo tengo algún papel de este tipo de cuadros que también compré en una papelería que hay por aquí y de casualidad los vi y me los traje. Que por cierto, los tenía que haber cogido para enseñaroslo y no me he acordado. Ya os lo enseñaré otro día. Y es que este tipo de cuadro me encanta, pero no lo secaré, no lo secaré. Vamos, las mariposas seguro que las recorto. No sé si más para adelante me haré con otro papel para utilizar la parte trasera. Pero ya os digo que cogí las dos hojitas para recortar todas las mariposas y poderlas utilizar. Es que no me digáis que son una preciosidad. Vamos, me encantan. Pues de momento esto es todo. Ya sabéis que abajo del vídeo tenéis un botoncito que podéis clicar gratuitamente para suscribiros. Y si queréis estar al tanto de los vídeos que subo, dadle a la campanita y así YouTube os avisará cuando haya un vídeo nuevo. Bueno, espero que os haya gustado y espero que nos veamos pronto en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!